¡Suscríbete al canal! Sí, es buenísimo. Lo que nos está pasando es buenísimo. Qué linda que está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué van a hacer hoy? El tema de nosotros es el último tema. ¿Cuál es? Le gritan sucia. ¿Eh? Le gritan sucia. Le gritan sucia. ¡Sucia! ¡Sucia! ¿A usted o a todas? A la que más le gritan es a mí. ¿Por qué? Dicen que tengo un poquito de dolorazo abajo. Ah, ok, ok, ok. ¡Se parten! ¡Aquí están, señores! ¿Te gustamos? Me gusta lo que hacen, sí. ¿Puedo darle un beso? No, no, no. No, no, no.